hola a todos estamos nuevamente en AeroFly y hoy vamos a realizar un vuelo completo desde Beal hasta San Francisco y en él principalmente quiero mostraros como yo uso el copiloto esta nueva funcionalidad que han implementado los desarrolladores y creo que ha sido un gran acierto para el simulador primeramente les muestro el plan de vuelo que he hecho y lo primero que quiero decir es que en base al plan de vuelo que hagamos el copiloto que viene siendo como el FMC o la computadora interna del avión me da una altura de crucero determinada esta altura de crucero no la podremos modificar siempre y cuando estemos usando el copiloto la altura de crucero será de 19.000 pies como todos podéis ver todo es en función de el plan de vuelo que hagamos es decir de la distancia del plan de vuelo si nuestro plan de vuelo es más extenso es decir de más trayectoria pues la altura de crucero será mayor y si nuestro plan de vuelo es más corto pues la altura de crucero será mucho menos todo esto en función del top of the scene es decir del cálculo que hace el avión para comenzar el descenso que está incluido en el copiloto el copiloto tiene incluido el VNAP que lo explicaré un poco más tarde despegaré con flap 1 y haré taxi a la pista nos vemos ahora despegaré con flap 1 y haré taxi a la pista despegaré con flap 1 y haré taxi a la pista listos pegamos desde arriba despegaré con flap 1 y haré taxi a la pista Gracias por ver el video. Como veis hay una barra roja que va descendiendo en la barra de velocidad, es importante no llegar a superar esa barra roja, porque esa barra roja quiere decir que esa velocidad no se puede exceder con la configuración que llevamos. Si llevamos un punto de flap y con la configuración que llevamos no podemos exceder esa velocidad. Ubicamos rumbo manualmente por decir de alguna manera. Fijamos el rumbo de la manera tradicional. Fijamos la velocidad vertical. Y yo personalmente conecto el copiloto pasado los 10.000 pies. Hasta los 10.000 pies pues voy con el piloto tradicional. Es un problema de gusto, cualquiera puede conectarlo cuando lo entienda. Seguimos subiendo. Una de las cosas que tiene este copiloto. Es que te asigna. una velocidad y una velocidad vertical fija. Es decir, ahora cuando vea que conecte el copiloto a los 10.000 pies, veréis que se dispara hasta los 310 nudos. Y te da una velocidad vertical de 6.000 pies por minuto. Y es una de las cosas que he escuchado a la gente quejarse. Yo lo que hago es, ya lo veréis, cuando llegue a los 10.000 pies y conecte el copiloto. Es llevar yo manualmente la velocidad vertical. Conecto el copiloto y veis como el avión busca el rumbo. Baja la velocidad vertical para tomar velocidad hasta los 310 nudos. Y en cuanto tenga la velocidad se dispara hasta 6.000 pies por minuto. Cosa que al yo saberlo, lo atajo a tiempo. Cuando tenga 310 nudos, sube la velocidad vertical. Atajo a tiempo, ahí, y me quedo en 2.500, bueno, donde pueda pulsar. Si veo que me pasa un poco, 3.000 o 4.000, lo bajo hasta la velocidad vertical que yo entienda que debe subir el avión. Me mantengo en los 310 nudos, que como veis la barra roja del límite de velocidad Esta velocidad está bastante alejada, es decir que esta velocidad está muy bien. Y continúa el ascenso. En este momento el avión está siendo gobernado por la computadora. Todo menos la velocidad vertical que es la que llegó hoy. Veis los puntitos, eso quiere decir que está siendo, de alguna manera decirlo, está siendo llevado directamente por la computadora. Voy chequeando de vez en cuando el N1 para no pasarme los 90% o tal vez un poco menos. Y para remediarlo, simplemente voy bajando la velocidad vertical. Mantener la velocidad aérea y al bajar la velocidad vertical, pues los motores van un poco más relajados. Lo único que hago es modificar la velocidad vertical. Lo único que hago es todo primero. Me mantengo un cartón deσ Mo uncorris la barra y al menos distancia. Vamos ahi menos. プagm uno. Y ya está pasando el botón hacia vuro. Real aquí está pasando la velocidad обще muy alta. Gracias por ver el video. 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 Veis como el avión gira solo y así hasta el final de la ruta. Siempre y cuando no desactivéis el rumbo, siempre el avión les guiará por la ruta o el plan de vuelo que hemos hecho hasta la cabecera de la pista. Gracias por ver el video. 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya está. 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 sin problemas ahora cuando llegue a los 2.000 pies pues terminaré de configurar el avión tener cuidado con la velocidad con el botón de velocidad aérea siempre rectificarlo porque a veces que se sube por ejemplo como ahora veis que a pinchar he subido casi 20 nudos pues os voy a bajar por eso digo que si hacéis las cosas con tiempo da tiempo hacer cualquier corrección de velocidad o de lo que sea sigo configurando configuro totalmente el avión veo reviso todo vamos a velocidad de ya final 147 nudos sigo configurando vamos a 7 millas del aeropuerto y ya la senda de planeo ha comenzado a bajar si todos lo hemos hecho correctamente deberemos comenzar el descenso automáticamente automáticamente el avión canta la senda de planeo y comienza el descenso final a la vista no vemos nada todavía pero ahí está la pista y ahí se ve voy a usar la pantalla HUD para aterrizar veis como vamos completamente centrados a la pista piloto automático fuera y a mano 500 400 300 vamos un poco bajos potencia 200 vamos bien perfecto 100 50 40 30 20 10 perfecto reversa とか 30 30 40 40 41 41 42 42 bueno a modo de resumen como todos podéis haber visto hemos hecho el bolo completo usando la funcionalidad del copiloto es decir a partir de los 10.000 pies conectado el copiloto y aún con sus carencias he podido lograr una velocidad vertical decente y sobre todo en el descenso no he sobrepasado los 250 nudos bajo los 10.000 pies y he llegado al aeropuerto sin ningún contratiempo me parece que ha sido un gran acierto de los desarrolladores incluir esta funcionalidad en los aviones decirles que esta es para todos los aviones igual la hago con el a320 porque en realidad es el avión que en aerofly el que más me gusta pero este mismo piloto automático copiloto lo podéis usar en cualquier avión y con un poco de práctica y paciencia podéis lograr esto que he logrado ir de un punto a otro de una manera prácticamente automática solo bueno como hacen los pilotos en la vida real pues fijándolos no sobrepasar las velocidades y que todo sea correcto espero que les haya gustado espero poder haberle ayudado a los que tenían alguna duda y si os surge alguna otra duda con respecto al copiloto pues podéis escribir en los comentarios y si lo puedo responder pues les responderé a todos con gusto un saludo y nos vemos pronto